A la banda, el vestido a negro, el famoso coreano, el famoso cavernas, el madame, el famoso Iváncillo, la banda, se acompaña a mi, en la colaria de los artistas, con los franos en Catepec. El pocio y el acordeón, es la cumbia madalenense, la bailan en la red, el madalena y su gente. Locha la banda, el tachito de Hacto Gun, el famoso Fish y su esposa Wendy, sonido para Munga, esa noche. Ritmo. La planta sonidera, más famosa sí señor, la Super Tuki, esa noche. Gracias para los acordeones, favor, favor, ya nos acompaña el Puma, locha la banda. Para producción de Super Javis, de Tecama, es la primera que vamos a quemar en el Facebook. Comimos el Emine, la de Miquel, toda la gente de Zumpango, Ayer y Marcos. El famoso Vaca, ándale para el Padrino, de la Salsa y Calle, de la Escuela de Baile Cabritos. Buenas noches. Bienvenidos a acordeones, señoras y señores, hoy en este bonito programa donde queremos saludar a toda la banda que nos acompaña. Saludos para la familia Guzmán, sí señor, de San Juan y Guatepec, que nos está sintonizando. Saludos para los famosos pitufos, para Chavita Guerrero. Mi compañero, le mandamos un gran saludo en este bonito programa para mi Carlito Irvin y toda la banda, sí señor, de Sonido Vikingo, de allá de Hicatepec.